increíble pero cierto señoras y señores Genaro García Luna se declara inocente juicio en su contra tiene nueva fecha hay quienes hablan de que podría extenderse hasta el dos mil veintitrés ojo señoras y señores contratos pactados en el sexenio de Peña Nieto para el mantenimiento de carreteras le cuestan al gobierno quince mil millones de pesos la cuarta transformación va a buscar renegociar el precio con estas empresas por otro lado avanzando en la información señoras y señores privilegios del régimen anterior tendieron un cerco a la cuarta transformación mil setenta y siete amparos y cinco controversias constitucionales contra el cambio de reglas en el sistema eléctrico es parte de lo que hoy está pasando el país obviamente hay buenas noticias hay noticias excelentes pero que estos opositores y chayoteros no le dicen con la cuarta transformación en tres años la pensión para adultos mayores se incrementó mil novecientos cuarenta pesos ya hay más de ocho millones de beneficiarios amigos amigas son las buenas noticias de las muchas que hay en el avance de la cuarta transformación que los medios chayoteros no le dicen porque bien dice vicente serrano no muerden la mano que les da de tragar o de brech ya sobornaba a funcionarios mexicanos desde el sexenio de felipe calderón detectaron pagos por nueve punto dos millón millones de dólares amigos entre dos mil seis y dos mil once felipe calderón siempre metido en puros en puros movimientos de corrupción señores señores que carajos hace bien calderón pistear al menos al menos pisteará bien calderón amigos en forma que digan bueno que es lo único que sabe hacer bien calderón pistear beber o ni eso hay gente que no sabe beber amigos si cualquiera puede empinar el codo pero que sepa beber no cualquiera y lo dicen que se ponía malco mala copa da en la jarra este felipe calderón oigan tenía que llegar ahí margarita zavala a regañarlo y no y dicen que lo cuadra eh que se le cuadra a margarita zavala que llegue ahí felipe ya estás otra vez borracho ya ya vámonos pero si no llega a bronca y con los meseros y con todo mundo ese felipe calderón pero bueno señores y señores voy a darle esta información a detalle en los próximos minutos quédense con nosotros si me lo permiten y sin más que decir venga vamos a darle damas caballeros como siempre reciban cálido respetuoso afectuoso saludo donde quiera que se encuentren espero estén muy muy bien que su día su tarde su mañana su noche mire pinte de rechupete espero la estén pasando pasando de maravilla gracias por darnos la confianza para poder informarles pues como ven amigos damitas caballeros genaro garcía luna ya se declara inocente verdad y su juicio en su contra se fija para esta nueva fecha el veinticuatro de octubre del dos mil veintidós por lo pronto bueno pues este exsecretario y de calderón se declara inocente en su primera audiencia la corte de blukin determinó que el juicio contra el exfuncionario se va a llevar a cabo en esta nueva fecha sin embargo podría aplazarse a estener enero del dos mil veintitrés si es que las dos partes aún no están listas en ese entonces esto ya que la defensa de garcía luna deberá revisar más de un millón de páginas de documentos grabaciones y testimonios el exfuncionario es obviamente acusado de dirigir una empresa mañosa para poseer distribuir e importar harina ya sabemos a lo que me refiero a eeuu y también fue acusado por la 4t por lavado de dinero y corrupción por lo pronto es lo que hay es de lo más reciente y lo más nuevo que se sabe en este momento felipe calderón pues agarra el pomo y le jala el codo para festejar que hasta ahora ha librado esta esta su exsecretario verdad señoras señores avanzando con la información contratos pactados en el sexenio de enrique peña nieto para el mantenimiento de las carreteras le están costando al gobierno 15 mil millones de pesos al año ya la 4t busca arreglarse ahí con las empresas estos contratos que generan un costo millonario se va a buscar renegociar el precio con las empresas y es que la cuarta transformación amigos destina entre 18 y 20 mil millones de pesos para conservar todas las vías del país mientras que las empresas cobran 15 mil millones anuales sólo por 15 carreteras lópez obrador presidente de méxico comentó perdón que va a buscar renegociar con las empresas el costo por el mantenimiento de las carreteras esto lo daba a detalle en en la conferencia mañanera sobre habló sobre los contratos que fueron adquiridos al final del sexenio obviamente de enrique peña nieto él comentaba nosotros destinamos para darle mantenimiento a carreteras públicas cuidando que no se llenen de baches 18 o 20 mil millones de pesos y aún así como andan por ahí verdad nos cuesta el mantenimiento contratado con estas asociaciones públicas privadas por nada más de 15 carreteras del país 15 mil millones anuales por lo que el gobierno tendrá un acercamiento con las empresas para decirle oye pues nos acomodamos o qué hacemos vea obviamente si lo aclaró y dijo no les queremos quitar el contrato sino que nos ayuden a reducir los cortos los costos porque están muy altos vamos a ver de qué lado se ponen las empresas a ver qué ocurre y si no bueno pues el pueblo de méxico va a apoyar lo que se tenga que que apoyar verdad y es que así se las gastaban con contratos por todos lados privilegios por todos lados y era parte de los privilegios del régimen anterior quienes tendieron a la 4T amigos un cerco con mil setenta y siete amparos y cinco controversias constitucionales contra el cambio de reglas en el sistema eléctrico y ahí es donde dices cómo si señoras y señores el director general de la CFE ya denunció que la 4T está enfrentando una verdadera situación legal contra personas que se benefician con el régimen anterior Manuel Barle lo detalló y dijo que se han registrado mil setenta y siete amparos y estas controversias para impedir el cambio de reglas en el sistema eléctrico las acciones se han realizado en contra de la secretaría de energía la cenace que es la el centro nacional de control de energía y la cree amigos comisión reguladora de energía la multitud de recursos legales han logrado que el poder judicial detenga la operación del ejecutivo en lo que calificó como una virtual invasión de funciones y la promoción de parálisis bajo el empuje decenas de despachos buffet y cabilderos se ha tendido este cerco contra el gobierno los privilegiados obviamente el régimen anterior se oponen a cualquier medida de equilibrio y protección del sistema eléctrico decía obviamente Manuel Barlet amigos asumen que la electricidad es una más de las esferas de su poder influencia y negocio y no están dispuestos a abandonarla ya lo dijo es un negocio millonario multimillonario y obviamente pues ahí se veían beneficiados beneficiadas estas empresas verdad los chayoteros ahí sí dándole que el gobierno quiere promover la reforma eléctrica y no sé cuánto le le dan sin embargo bueno señores señores estas noticias interesantes poco las dan a conocer y es que con la cuarta transformación amigos pensión para adultos mayores se incrementó mil novecientos cuarenta pesos en tan solo tres años y ya hay más de once mil si ya hay más de once mil más de ocho millones de beneficiarios amigos y es justamente Ariadna Montiel subsecretaria de bienestar quien destacó que esta pensión para los adultos mayores tuvo un aumento de mil novecientos cuarenta pesos en lo que va del sexenio esto en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y van a seguir apoyando resaltó inclusive en Palacio Nacional que la pensión ya es un derecho constitucional y que actualmente los adultos mayores reciben tres mil cien pesos de manera bimestral una inversión social anual para el programa en dos mil veintiuno que estaba estimada en ciento treinta y cinco millones de pesos pero se amplió a los ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta millones es por el aumento esto por el aumento amigos del apoyo a la incorporación al programa de nuevos beneficiarios a partir de los sesenta y cinco años para el dos mil veinticuatro se prevé una inversión de trescientos setenta mil millones obviamente el presidente lo dijo estamos siguiendo y me estoy inspirando en el modelo de Dinamarca donde hay beneficios hay apoyo esto y lo otro y es prácticamente llegar a un punto de equilibrio donde hay muchos beneficiarios y es lo que justamente el pan agarra a veces como bandera para decirle al pueblo de México que ojo ellos les gustaría que estuviera este ingreso básico universal o sea pero bueno amigos amigas es parte de los avances que hay en esta cuarta transformación que obviamente estos oportunistas vividores no le van a decir a usted amigos amigas quien se fue para atrás es Felipe Calderón y no por andar hasta las chanclas no cuando se enteró que en Odebrecht y digo cuando se enteró por la noticia porque él en su sexenio no pasó nada él todo lo hizo bien él no se enteró de las de este tipo de cosas porque según él en su sexenio no pasó nada Odebrecht ya sobornaba funcionarios mexicanos desde su sexenio y detectaron pagos por 9.2 millones de dólares esto entre el 2006 y 2011 una empresa esta empresa brasileña sobornó funcionarios mexicanos en este periodo antes de que saliera a la luz los sobornos de Emilio Lozoya una nueva información del departamento de operaciones estructurales de la empresa ha revelado pagos desde el 2006 durante este periodo se realizaron 25 transacciones de pagos ilegales a funcionarios mexicanos estos registros utilizan codinomes en lugar de nombres de funcionarios y de acuerdo con la empresa uno podría referirse a varias personas incluso una persona podría utilizar distintos codinomes de acuerdo con la información presentada por quinto elemento la precisó no en la información y comentó por ejemplo Pérsico recibió tres pagos por 590 mil dólares entre abril y mayo del 2006 por la obra supervisado méxico en 2011 se reportaron 22 sobornos por 8.8 millones de dólares a los codinomes océano javier y javier 2 esto con x amigos entre enero y junio del 2011 océano recibió 19 pagos por 8.1 millones de dólares javier 2 recibió 250 mil dólares y javier 215 mil dólares y meninos tan solo 15 mil también se registra la aportación de la empresa de 500 mil dólares a la campaña de javier duarte en veracruz bajo el codinome de batman y robin qué tal amigos amigas eh unos pillines verdaderos saqueadores al país estos oportunistas señores señores interesante la información regáleme su comentario qué es lo que tiene que opinar al respecto aquí en la cajita las opiniones la exitó en el video para que el youtube le avise a más personas que estamos activos por supuesto muchas gracias damitas caballeros por haber llegado hasta este minuto del video junto con un servidor cuídense mucho les mando un fuerte abrazo dondequiera que se encuentren en nombre de toda la producción no dejen compartir eh nos vemos en el siguiente video adiós y y